Y con ustedes Dos nuevos jugadores, dos mexicanos De un lado un leñador, nació para quebrar piernas Él es Héctor Moreno Del otro principito Solo viene a la tierra a jugar este partido Él es Guardado Ah no, 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 ese es Ochoa Guardado, dame por su plan Y estas son las estadísticas de Héctor Moreno 75 de ritmo, 70 de tiro, 80 de pase, 80 de regate 90 de físico Y la defensa esta vez si nos sirve Pero el tiro no Y estas son las estadísticas del principito 89 de ritmo, 85 de tiro, 92 de pase, 93 de regate 82 de defensa y 80 de físico Todo nos sirve el jugador por excelencia mexicano Esta es la relación con la que vamos a jugar Radiación 4-3-3-2 Este Guardado jugando de quinto defensa Y tercer medio, está entre los dos Para que vean Es una buena formación Esta es hasta el momento la mejor plantilla mexicana En Playstation y en PC Porque ya saben que Luis Hernández Leyenda Pues nos descontrola todo, todo, todo La alineación Si no la tienen Pero esta sería la mejor plantilla mexicana Si no existiera Luis Hernández Leyenda Haz de cuenta que no existe Y bueno vamos a buscar un rival Y ya encontró el rival Y él tiene ¡Aaaaaaah! ¿Tiene esta plantilla? No, no No mames, no, no mames Alex Hunter Ya valió verga todo Ya valió verga Wey nani Wey nani No wey Darwin Quintero en el Leicester City Vamos a jugar contra esta plantilla de la Liga Ingresa Y vamos a ver que tanto trae Héctor Moreno Y este Andrés Guardado Primero vamos a intentar jugar Pues vamos a intentar jugar normal A ver Denle el balón donde se va de guardar Y era nomás Y era fum fum Esa es 90 de media Y era nomás Cómo la toca Como Dios Y era luego Doctor Moreno Fum No, Héctor Moreno Al tiro con Héctor Moreno Porque va a ir a quebrar gente Wey Al tiro con Héctor Moreno Porque Este wey va a ir Él no va a jugar Él va a quebrar gente nomás Diren, chequen La toca como cracks Los dos Y viene ¿Dónde está Héctor Moreno? No hay pedo Déjenlos pasar Pinche Darwin Quintero Lo para Héctor Moreno ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Que nomás Héctor Moreno Como la toca A Andrés Guardado Trae bastante Trae bastante ritmo Y luego es como que MCD Ese wey Está chetadísimo El pinche Guardado Pero cuidado con el chicharito Espale, espale mi pernita Eh, no Nada No mames wey Ahí está Héctor Moreno Ah, no es Diego Reyes Imagínense que fue Héctor Moreno El que la sacó Tensela Héctor Moreno Que nomás Ay, no, ¿dónde está Héctor Moreno? Anda bien perdido Pinche Héctor Moreno Para mí queda seleccional wey Viene Guardado La toca como Dios Viene Héctor Moreno Tranquilo Es defensa No esperen que no te gol Pero tranquilo Porque Guardado Tiene más oportunidades Que Héctor Moreno Y viene Guardado Y viene Guardado 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 ¡Gol de Guardado! Guardado Anota Gol Guardado Tenía Guardado Este gol Para este video Así es Como lo están escuchando Gol de Guardado Chequen Fum Tiro cruzado Pensé que le iba a fallar Pero Guardado No perdona Guardado Primer tiro Que hace Primer tiro Con un top Y es gol Y esto está 1-0 Y vamos por el gol Con Héctor Moreno Ando sude y sude No mames Dásela al leñador Wey Ay no mames Ochoa Ochoa Que hiciste cabrón Vámonos Viene Layun Con Guardado Tots Viene el Chicharizo Hernández Uy no más Uy no más La toca como Dios Viene Marquito Javián Viene Layun Uy El borracho No wey Anda pedo Anda pedo Déjenlo Anda pedo Viene Layun Con Chicharizo Espale Espale Mi perrita Uy Layun Layun De Layun Pero tranquilo Si pusiste efectos Quitamelo Es que tengo un esclavo Que medita los videos Y pues Él es el que pone los efectos Todos los efectos Que viene Los pone Y pues por favor Esclavo Quita 2-0 Con gol De Layun Y chequen Ya la Ya wey No mames Lo que ocasiona Héctor Moreno Y Guardado Juntos Ya se quiere hacer Autoguel Wey Chequen lo que hace Wey Lo que ocasionan Estos vatos Pero siguen la batalla No Y ya no Wey Ahí está Héctor Moreno Ahora vamos a intentar Anotar gol con Héctor Moreno Y ya nomás Se lo burla Se burla El pinche Este Ya nomás ¿Cuándo has visto Un jugador así Un defensa así Ni un titi Ni Puyol En sus mejores tiempos Hacía esto Viene el Puyol Mexicano Lázela Héctor Moreno Lázela Sergio Ramos Se va a salir Y se va a salir Dos mil años más tarde No se salió Si no se sale Pues no hay pedo Metemos Héctor Moreno Donde está Chicharito Ya wey Ahora sí Vamos a jugarlo Con el delantero Cabrón Dos mil años más tarde No se salió Wey No mames Aquí la trae Héctor Moreno El Sergio Ramos Mexicano No puede ser Héctor Moreno Héctor 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 Tranquilo Héctor Moreno Veey Este Héctor Moreno Ya wey No mames No trae nada Este vato Héctor Moreno Chequen wey Tranquilo Hasta se acomodó Con su perfil Pum Al poste Y gol wey Tranquilo Héctor Moreno Héctor Moreno Pum Mincha Héctor Moreno Wey Ya chequen Mayatísimo Pum Que mayate wey Desde que les dije Que Héctor Moreno Y Guardado Iban a estar juntos Empezaron a mayatear Poste de Héctor Moreno Y gol wey Y esto está 3 a 0 Uy guardado Uy Uy Como se los burla Guardado Tírele así guardado Uy No mames wey Este partido Si lo gano Ya como vamos 3 a 0 Este partido va dedicado Para Chilaquil Chilaquil te dedico a este video Te dedico a esta victoria No Que pedo Chilaquil Estás al lado Que wey Dije tu nombre Chilaquil Y ya me anotaron gol cabrón No wey Logo de tú En la Ochoa wey Diego Lainez Eres tú Guardado Guardado corre muy rizo La verdad Ya dejando de comentarios Así Te hago Pero Guardado En serio Si corre muy rizo Viene Guardado 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 Guoooo Ya hasta me cansé De gritar gol Guardado No mames wey Que gol de Guardado Chequen En serio que Guardado No Dejando de cosas Dejando de comentarios Acá Sarcásticos Guardado si trae Guardado No sé Pero lo siento Mucho más rápido Que el jugador normal Lo siento Como que No sé Más desequilibrante Se puede decir así Y tirándole 3-2 Con Guardado Es cabrón wey Perdón Chilaquil Si te eché la culpa Del primer gol Pero es que Me dejé llevar wey Chilaquil Si oíste eso wey Perdóname la verdad wey Como que ya te voy a dedicar Esta victoria wey No No mames Otra vez Chilaquil Que pedo con Chilaquil wey Chilaquil Que pedo wey No mames No en serio Chilaquil Ya nos echó la mala suerte wey Pinche men Chilaquil a este pedo Esto se está poniendo cardíaco Chicharito de defensa No sirve para nada Nomás quita Héctor Moreno De ahí Y ya nos anotaron Dos goles wey No puede ser La vas a cruzar su ciliar No Epale 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 Ochoa Tranquilo Hasta manda Tu manda Chicharito de defensa Uy Héctor Moreno Se comió también a Ronaldinho Tranquilos Porque ya notamos gol Con Héctor Moreno Y pues mejor vamos a ponerlo de defensa Para que vean su potencial Vamos a poner la chicharita Donde estaba Y Héctor Moreno Pues para que vean Verán Porque supone que este video Es para que chequen Como están Y bueno Héctor Moreno Ahora si Prepárate para quebrar piernas Que estás haciendo Pol Aguilar No manches Y ahí Pol Aguilar No wey No se vio la repetición Pero no mames wey La vamos a cagar wey No 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 Desde que Chilaquil apareció Ya nos echó la mala suerte Como que nos echó esa mirada Nos echó esa mirada Acá poderosa De Que tiene con los dientillos Y ya valió mal de todo wey Venga Héctor Moreno Ya estás en la defensa wey Ahora si saca todo el pedo Bueno Ese fue Héctor Herrera Necesito Anillo de las trompetas Para que me Ponga música de pija wey No 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 mames wey Y viene Carlos Vela Con el choque Uy Choque Tira Salió wey Ya vien Nada más le dije Al niño de la trompeta Que Te tocara un rolón Y ya wey Llegamos más bien Guardado Guardado Todos Espale Espale Centro Es que me lo empujó Cabrón Venga chiquimarco Vale wey Que No me wey De seguro le dio clases Este Héctor Moreno Porque ya casi le zafa la pierna Hablando del rey de Roma Hablando del rey de España Viene Sergio Ramos El Sergio Ramos Mexicano Eh Venga wey Ni porque te la da Héctor Moreno Con madre Bájalo Mira nomás Quien la recupera Eh Parate wey No wey No manches cabrón Del vato a punto de salirse A casi empatarnos Wey Cuando íbamos 3 a 0 ¿Cuánto íbamos? Ya se iba a salir Ya se iba a rendir Y luego ya nos va a empatar wey Héctor Moreno En la cabeza Héctor Moreno No lo quieres wey Tira No puede ser No puede ser esto wey Chicharito No chicharito ¿Por qué la sueltas? Ay Ochoa Me estás armando el barco wey Ay Ochoa wey ¿Qué pedo con los chaves? ¿Qué le pasó? Hostia wey Chucky Este es el último del partido Viene Chucky lo gano Viene Chicharito Chicharo 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 GOOOOOOOL No mames wey Se nos armó el partido Me salvaste el barco cabrón De ir ganando De ir goleando Nos empatan Aquí era el chorizo wey Darles plaza De Héctor Moreno De ir ganando A casi empatar wey Ganamos el partido De pura chiripada Goles de guardado Goles de Héctor Moreno ¿Y por qué le das el balón A él si perdió wey? Es el reto final Es el reto suicida Y bueno Me di cuenta de eso La verdad no tuve mucho tiempo de usarlos Pero lo poco que lo usé También me di cuenta de que Héctor Moreno Está jugando muy bien Como no había sido su jugador Y obviamente le subieron las estadísticas Lo siento como que es un jugador Que te juega más adelantado De lo que es un defensa central Rara vez lo ves En un contragolpe Abajo En un contragolpe Siempre Héctor Moreno Se arriba 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 Y le das todos al ataque Se sube también En los tiros de esquina También Héctor Moreno Iba a estar Y guardado Te cambia de juego Mucho Te cambia mucho El modo de juego Ya que pues juega De quinto defensa Y de tercer medio Es un gran jugador Que pues la verdad Están muy buenos jugadores Espero que te haya gustado El video Suscríbete al canal Si les gustó Y los bendiga Hasta la vista Convénsele a los jugadores Si pueden Si no Pues no Perros Y los bendiga Hasta la vista Nos vemos Adiós